Flor y Canto presenta Señor a quien iremos porque solo tu tienes palabras de vida eterna Evangelio y vida un espacio para reflexionar y comprender la palabra de Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud Yo les aseguro de que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor No he venido a abolir la ley sino a darle plenitud Palabra del Señor Jesús en el Santo Evangelio según San Mateo de este miércoles 15 de marzo Escuchamos la enseñanza de Jesús acerca de los mandamientos de las normas de las leyes Para los judíos era muy importante la observancia de la ley porque era un signo de la alianza que Dios había celebrado con su pueblo Pero en ese afán de exaltar el cumplimiento de la ley muchas veces se quedan en el endurecimiento de la parte externa de la ley y por lo tanto también su interpretación a favor de quien más la conoce Esta es la enseñanza de Jesús La ley es necesaria Las normas son necesarias en todas partes para la buena convivencia entre las personas La ley de Dios también es fundamental y es para siempre Tenemos que tener bien claro qué cosas son dijéramos principios permanentes válidos por su misma naturaleza Por eso Jesús nos enseña que no viene a quitar la ley tan endurecida por los judíos tan superficial muchas veces por parte de los fariseos sino a darle un verdadero cumplimiento es decir encontrando el verdadero sentido de la observancia de la ley como un medio para agradar a Dios y para hacer el bien a los hermanos es decir siempre la ley encaminada al bien común Por eso son muy importantes para Jesús los testigos que cumplen la ley de corazón y dan buen ejemplo y enseñan a los demás lo valioso que es vivir cumpliendo las normas y en cambio también amenaza a quienes fingen o ni siquiera se preocupan por la observancia de la ley y por lo tanto dan mal ejemplo sean personas mayores sean jóvenes incluso niños lo importante no solamente es la observancia externa de la ley sino cumplir la voluntad de Dios y hacer el bien y mucho cuidado con ser un mal ejemplo que enseñe a otros la transgresión de la ley que bueno más bien que seamos un buen ejemplo y enseñemos a otros lo valioso que es cumplir la voluntad de Dios cumplir la norma hacer el bien y ser por lo tanto promotores del bien común de la justicia y de la paz que todos necesitamos que el Señor nos conceda aprender esto de Jesús y ponerlo en práctica a lo largo de nuestra vida que Dios nos acompañe Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti Te esperamos en Evangelio y Vida Glorio y Canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!